La esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, anunció que iniciará acciones legales contra la conductora de televisión Pamela David, por difundir falsas acusaciones sobre la supuesta relación amorosa entre ella y el candidato presidencial. Galmarini también acusó a David de haber mantenido un romance clandestino con Massa, mientras él estaba casado con ella y con dos hijos en común. Galmarini se mostró indignada por el vídeo que circuló en las redes sociales, donde se ve a Massa con signos de cansancio y nerviosismo, entrando a un edificio junto a otras personas. Según David, ese vídeo era la prueba de que Massa había consumido drogas y que estaba a punto de revelar su relación con ella, después de las elecciones. Es una mentira absoluta, una calumnia, una injuria, una falta de respeto a mi familia y a la democracia. Pamela David es una oportunista, una trepadora, una despechada, que quiere sacar provecho de la política y de la vida privada de los demás. No tiene ninguna credibilidad, ni profesional ni personal. Es una mujer casada, que engañó a su marido con Massa y que ahora quiere hacerse la víctima, declaró Galmarini a la prensa. Galmarini afirmó que tiene pruebas de la infidelidad de Massa y David y que las presentará ante la justicia. Además, dijo que pedirá una indemnización por daños y perjuicios, tanto a David como a Massa, por haberle causado un profundo dolor y humillación. Estoy muy dolida, muy decepcionada, muy enojada. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a defender mi honor, mi dignidad, mi matrimonio y mis hijos. No voy a permitir que esta mujer me difame, me insulte, me agreda. Ni que Massa me traicione, me mienta, me abandone. Voy a luchar por lo que es mío, por lo que me corresponde, por lo que me merezco, expresó Galmarini. Yo creo en el proyecto político de Massa, creo en su capacidad de liderazgo, creo en su propuesta para el país. Pero eso no quita que él haya cometido un grave error, que me haya lastimado, que me haya faltado el respeto. Yo soy su esposa, la madre de sus hijos, la compañera de su vida. Y como tal, voy a exigir que me respete, que me valore, que me compense. No voy a ser una más del montón, no voy a ser una cornuda mansa, no voy a ser una tonta útil, concluyó Galmarini.